9-8-9 La infracción contra el Rigolfo, tiro libre Sobre el sector derecho que favorece al conjunto de Wander Sigue afuera de Los Santos, eh Está con 10 el equipo de defensor para el final del partido Atención, porque va a venir el centro rumbo al área Va a buscar al equipo de Wander que pueda hacer la apertura del marcador 88 minutos y medio, le va a pegar el chileno Bravo Le va a pegar el número 19, el exombre de Peñarol Va a buscar para arriba Wander la apertura del marcador Se refirió en el equipo Violeta Le va a pegar Cristian Bravo Va a llegar la ejecución del chileno Está el colombiano Aguirre con su estatura dentro del área También va Díaz a buscar el golpe de cabeza Demorada la ejecución, ahora sí, da la orden Ribeiro Viene Bravo, va al centro, en vivo al área El segundo palo, golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol! Del Montevideo Wander, subcentro que vino Un entrevero en la puerta del arco Lo sale gritando como propio el jugador Mauro Méndez Pasa a ganar el equipo de Wander Centro de Bravo Cabeciaron la pelota Un entrevero bárbaro, reitero, sobre la línea Se desparramaron varios hombres Lo festeja, lo grita Mauro Méndez Lo pasa a ganar Wander Uno para el Bohemio Cero para el defensor Mauro Méndez Y el primero para el Bohemio Fútbol Multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y poco le importa a Mauro Méndez Porque cabeceó dentro del área Un quilombo tremendo realmente Sucedió de todo En el área del conjunto de defensores Sporting Reclamos a por doquier A mí, en la reiteración Me deja dudas Porque parece que Rossi mete la mano por delante Para mí, el jugador de Wander Lo lleva por delante Lo lleva puesto Hay falta, hay hasta un jugador sentido Dentro del área Bueno, pasó de todo Lo cierto que lo validó el árbitro Ahora si ves el rostro Por ejemplo de Rocha Ensangretado Protestando la jugada Realmente para mí el árbitro no vio esto Cobró al grito nada más La cosa sucedió Que va ganando Wander Se va a quedar con el partido Y esto señores Si no fuera por el mamarracho De la AUF Realmente se podría haber arreglado con el VAR Pero gracias a la AUF y Alonso Que la plata se la gasta En otras cosas Realmente no gastan lo necesario Por eso no hay VAR en esta clase de partidos Pasó de todo en esta jugada Tras el tiro libre Ejecutado muy bien por el chileno Bravo Emiliano García La baja de cabeza al medio Y Mauro Méndez Que se mete con todo Con pelota y toda Dentro del arco Se lleva por delante a todo el mundo A toda la defensa violeta Incluido al arquero Mayo queda golpeado en la cara Tiene sangre El jugador violeta En su nariz Y bueno Así De casualidad Con una pelota quieta Bastante complicadita Esta jugada Wander se pone 1 a 0 Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Tercer gol de Mauro Méndez En este torneo de apertura Tiene sangre ¡Gracias!